bueno así como siempre viendo de nuevo a learning mg os voy a enseñar un vídeo de que llevo ya tres meses con el macbook air de 2023 porque el pro también he hecho un review que lo sabáis y la verdad que es una pasada desde los gráficos hasta el chip la verdad que antiguamente yo siempre solía decir que pues digamos que el era como el hermano pequeño del propio ahora mismo están a la par veis como el touchpad funcionaba perfecto todo está pensado al milímetro la verdad que es un gusto poder usar este tipo de ordenadores yo es que la verdad que no doy crédito a lo bien que lo hacen todo es es un control absoluto de la imagen del de mirar qué detalle qué píxeles muy fino yo creo que en general es una obra de arte las cosas como son bueno que decir que esté ayudando entre comparar el pro o el air yo me lo cuesta necesariamente la verdad que no es ningún hermano pequeño es un hermano poderoso como él mismo y la verdad que creo que cumple todas las funciones que puede cumplir digamos el pro está enfocado más en programación en vídeo datos en digamos un trompo que si queréis a un ordenador para el día a día con un alto procesamiento alto hardware alto software yo creo que este es vuestro ordenador la verdad está muy muy bien conseguido y yo creo que se pueden hacer ver que querías con ello así que nada si os gustan mis vídeos y sabéis como siempre es darle like yo recargaría mucho algoritmo de youtube y para cualquier duda ya sabéis lo dejáis aquí en comentarios y yo o alguien del equipo de la línea y os contestará lo antes posible muchas gracias de la razón sobre suscribirse a mi canal y bueno como siempre un placer y ya sabéis comentarios y no responderá lo antes posible